Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Compañero, compañera Dera, ¿cómo les va? Aquí esta familia de la Caja de Pandora retornando, ¿sí? A estas ponencias, a estas conferencias, desde la Bioenergia Aurea, para todos los que estén aquí hoy y no me conozcan, ¿sí? Me presento, mi nombre es Gabriela Anabel Lunari y yo he creado una metodología, ¿sí? De limpieza frecuencial, ¿para qué sirve la limpieza frecuencial? Para sanar, para armonizar todos nuestros entornos, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos a todos los que no me conocen. Mi metodología se llama Bioenergia Aurea. ¿Qué es la bioenergia? O sea, justamente es ese movimiento que toma la conciencia en cada cuestión que toca. Va para adelante, va para atrás, está bloqueada, está liberada. Eso es lo que estudia la bioenergia, ¿sí? Voy a saludar a todas las personas que tienen el, bueno, que tengo el honor acá de compartir con su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Bueno, estoy viendo, a ver, Pablo, Patricia, Mística, Zora, Cecilia, Marcela, muchísima gente hoy en el chat. Laura, bueno, que es mi hermana, a ver si después puede ayudarme un poquito con las preguntas, si tienen preguntas. Cristina Bravo, Irma Díaz, Leonor, Forzani, bueno, muchísima gente aquí en el chat. Hola, bienvenidos a todos. Ustedes saben que si por ahí no alcanzo a leer todo, ahora, ahora YouTube tiene esto muy, muy lindo que queda grabado el chat. Por lo tanto, lo veas, cuando lo veas vas a ir viendo este vivo, ¿no? Esto que pasó en el vivo, lo que ustedes van preguntando a cada instante. Y es muy enriquecedor para la persona que no está ahora con nosotros, ¿sí? Y lo encuentra un poco más adelante. Bueno, bienvenido Andrés, María Susana, uy, cuánta gente, qué lindo, qué lindo. Bueno, como ustedes saben, yo me ocupo mucho de seleccionar la temática, ¿sí? Para mí este lugar en la caja de Pandora es muy importante porque tiene llegada a mucha gente, ¿sí? Y es muy importante que estas temáticas que uno abre, ¿sí? Aquí para compartir con ustedes, sean temas que en realidad nos cambien la vida, nos ayuden a mejorar, a tener vidas más felices, más sanas, ¿sí? Entonces, todos estos temas tienen que ser temas importantes, ¿sí? No solamente lo que nos gusta a todos, porque nos gusta hablar de moda, nos gusta hablar de chismes, pero no todo pasa por ahí. Hoy, sí, les traigo una temática que para mí es muy interesante. Pero aparte de ser interesante, tiene que ver con este, que es un tema... Ahí se escucha, discúlpame, Laura, ahí se escucha tu audio, está prendido. Bueno, discúlpase si se aparece mi hermana porque evidentemente tiene prendido audio y... Laura, por favor, silencia. Y el video también. Bueno, entonces, les decía, la temática tiene que ver con la mente, ¿sí? La mente, ¿sí? La mente es muy importante, ¿sí? Porque es la raíz de nuestras selecciones, es la raíz de nuestros movimientos, ¿sí? Todo eso es lo que hace justamente, ¿sí? Nuestra mente. Entonces, yo ahora les voy a compartir las preguntas que vamos a repasar ahora, ¿sí? Para que vayan cuestionándose, ¿sí? Toda esta temática y puedan compartir, ¿no? Conmigo, ¿sí? Todas estas dudas que tengan ustedes, ¿sí? A ver si piensan igual que yo. Por ahí no piensan igual que yo y está todo bien, ¿sí? También es válido que no piensen igual que yo. Bien. Si se han dado cuenta, la pregunta que yo hago, ¿sí? Ya es cuestionadora de por sí. Lo que pongo en el título es, ¿dónde está tu mente ahora? ¿Por qué hago esta pregunta? Ya el solo hecho de que vos te preguntes, te hagas esta pregunta, va a iniciar en cada uno de nosotros una perspectiva. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no pensamos exactamente, ¿dónde está nuestra mente? Y algunos me pueden decir, mi mente está ahora escuchándote, Gabriela. Ahora, estoy escuchando el programa. ¿Pero es así? ¿Todo el tiempo estás haciendo lo que vos deseas hacer? ¿O tu mente está pensando en algo que tiene que hacer? ¿O tu mente está enganchada con algo que le pasó y no puede olvidar? ¿O tu mente está conectando con un dolor? ¿O tu mente está conectando con lo que le molesta del otro? ¿A dónde está exactamente tu mente? ¿Sí? Es algo muy, muy importante. Es más, por a lo largo de los siglos, ¿sí? Ha sido mucha la gente que se dio cuenta. Dijo, si yo puedo gobernar mi mente, voy a poder gobernar mi vida. Entonces, tiene todas estas culturas de gente que se instaló, por ejemplo, en estos como templos, ¿no? Que estaban años, 20, 30 años tratando de dominar la mente. Después se han dado cuenta que cuando llegan a dominar la mente tienen que volver a la vida cotidiana y no resulta demasiado. Para mí no es una buena opción, ¿sí? Aunque uno lo elija a veces para meditar, ¿sí? La meditación sí es muy importante, pero siglo XXI tenemos que aprender a meditar en la propia vida diaria. No podemos aislarnos, ¿sí? No podemos aislarnos de la vida, dejar de vivir, dejar de trabajar, dejar de hacer todo lo cotidiano, lo que es necesario para ir a meditar. No todos nos podemos dar ese privilegio por ahí, ¿sí? Entonces, nosotros, todo lo que estamos aquí, tenemos que aprender a meditar, meditar, a dirigir esa mente en lo que sea que estemos haciendo, ¿sí? Bien. Yo les preguntaría, ¿no?, a alguien, este, ¿tu mente está en el aquí, en el ahora o está en otro lado? Y una de las formas fáciles para detectar esto es, si la mente está en el aquí, en el ahora, es una mente que está limpia, está vacía de información. Es algo que dicen los científicos que es casi imposible de lograr. ¿Por qué casi imposible? Porque nuestra mente está como muy contaminada con todo lo que está sucediendo, ¿sí? Con todo lo que sucede. No importa que es en el cuerpo, es afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si uno tendría limpia la mente? Lo que sucede es que hay paz, hay armonía, hay paz, hay armonía, hay quietud. ¿Y saben cuál es otra característica que suele ser, este, más raro todavía de pensar, si vos no pensaste mucho en este tema anteriormente, si no lo recorriste? Que casualmente cuando uno tiene la mente en blanco, hay mucha energía en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en vez de estar gastando el cuerpo, la energía en el pensamiento, lo está invirtiendo en el cuerpo físico. Por lo tanto, tú no tienes más salud, ¿sí? Por eso, todos los que son meditadores, todo este tipo de gente, tienen más salud. Porque las células cuentan con mucha más energía para expandirse, ¿sí? Para poder llevar a cabo todas las funciones corporales. Bueno, para no pasarme demasiado, ustedes saben que es un tema muy interesante, como ya les digo, ¿sí? Ojalá, les deseo que esta conferencia, esta ponencia realmente sea útil para todos y que de acá se lleven este tema, ¿no? Que cada día, cuando estén mal, se pregunten, ¿dónde está mi mente? ¿Está acá? ¿A dónde está? Y si están a otro lado, tengan esa visión, esa conciencia de decir, no, yo elijo ponerla donde yo quiero, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de este programa hoy, ¿sí? Bien, han surgido una serie de preguntas que yo se las voy a hacer a ustedes, ¿sí? Que vamos a recorrerlas en este programa. Una de las preguntas es, ¿es posible ser independiente de nuestra mente? Habrá algunos que digan, sí, es posible. Yo puedo vivir sin mente. Otros pueden decir, no, no es posible, ¿sí? ¿Es posible o no? Otra pregunta que surge es, ¿es lo mismo mente que conciencia? ¿Será lo mismo? ¿Es lo mismo mente que cuerpo? ¿Es lo mismo mente que espíritu? ¿Son cuestiones diferentes o son cuestiones ahí paralelas, sí? ¿Toman contacto? Tranquilo, Sailor, que recién empezamos, ¿sí? No pasa nada. Porque ahí dice, hola, llegando tarde, no, no, no. Empezamos justito, justito, 14 horas o 19 horas, depende de dónde estés. Bien. Entonces. Todo este tipo de preguntas, ¿no? ¿Para qué está hecha la mente? ¿Sí? Cuando no estoy usando la mente, ¿qué estoy usando? ¿Qué pasa? Bien. Vamos a recordarles una hora, ¿sí? Para que yo pueda hacerles todo esto que he investigado aparte, desde la bioenergía aurea, que es lo que más nos afecta de nuestra mente, y después pasamos a las preguntas, ¿sí? Que Laura seguro va a tomarlas, ¿sí? Para pasármelas a mí. Bueno. Vamos a empezar entonces. ¿Es posible ser independiente de nuestra mente? Bien. Más allá de lo que has pensado, si sí, si no, nuestra mente sí es prioritaria para nosotros. Por lo tanto, estar libre de mente no nos va a servir demasiado, a no ser que estemos conectando para captar información de otro lado. Para eso, uno apagaría la mente, para sentir el cuerpo, para conectar con algo cuando vos querés hacer una canalización, traer información de otro lado. Si no, estaríamos como en un estado vegetativo, si no tenemos mente. Por lo tanto, estar mucho tiempo sin mente no es posible, ¿sí? Simplemente estamos en un estado de la nada, de vacío, que es muy importante para conocernos a nosotros, para la quietud. Pero no es posible vivir en la cotidianidad sin mente. Eso no es posible, ¿sí? Otra de las preguntas que había anotado es, ¿es lo mismo mente que conciencia? Bien. Hay mucha gente que confunde. Primero vamos a diferenciar lo que es mente de lo que es cerebro. El cerebro sería como la parte rígida de nuestro cuerpo que hace que la mente pueda funcionar. ¿Sí? ¿Está bien? No es que si una persona no tiene cerebro, no tiene mente. Tiene mente, pero la mente no está en el cerebro. El cerebro es lo que permite que la mente pueda expresarse. Es más, no solamente tenemos el cerebro de acá, tenemos el cerebro de la médula espinal, sacro, coxis. Hay varios cerebros en el ser humano. Bueno, es un tema que dije que se los voy a traer, ¿sí? Para compartir los varios cerebros que tenemos, ¿sí? Entonces, cerebro no es igual que mente. Mente no es igual que cerebro. Bien. La mente puede instalarse en otros lugares. El cerebro no, ¿sí? Porque es físico. La mente no. La mente no la podemos tocar. Por mucho que abran un cuerpo, van a abrir, van a buscar y no van a encontrar la mente. No se encuentra, no está allí. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque es de un material que no es visible para nuestros sentidos físicos. El pensamiento, una idea, no puede ser palpable justamente con nuestro sentido físico. Pero claro que están allí, ¿sí? Forman parte de toda la parte sutil en el ser humano, esa mente. Por eso es tan controversial, ¿sí? Bien. ¿Es igual que la conciencia? Bueno. Esta es la gran diferencia, ¿sí? Entre muchas de las metodologías técnicas de sanación, de limpieza que hay con la bioenergía. Para la bioenergía, la mente es una parte de la constitución del ser humano. Sin embargo, la conciencia forma parte de toda la divinidad. La conciencia forma parte de eso que algunos llaman Dios, que otros llaman naturaleza. Es ese orden coherente en todo lo que existe, que compartimos con los animales, con las plantas, con el universo entero, con todos los planetas, con todo lo que existe. Por lo tanto, la conciencia lleva toda esta información desde el inicio de los tiempos hasta ahora. Independientemente de la edad que uno tenga, de la mente que uno tenga, de lo estudio. Entonces, cada uno de nosotros cuando conecta con la conciencia, con esa conciencia divina, podemos acceder a todo aquello que no tenemos exactamente ni en el cuerpo, ni en la mente, ni en el espíritu. Entonces, la conciencia es muy diferente a la mente. Vos podés estar pensando en algo sin conectar con la conciencia, sin estar consciente de eso. ¿Sí? Y sin embargo, podés estar consciente sin estar usando la mente. Esto se logra, por ejemplo, cuando vos estás consciente de tu presencia y no estás pensando en algo. ¿Sí? Esto lo hacen la gente que medita, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, entonces, no es lo mismo mente que conciencia. Vamos a pasar a, rápidamente, uy cómo se pasa el tiempo. Vamos a pasar a la otra. Si mente es igual que espíritu. Bueno, no. ¿Sí? El espíritu es toda esta parte que tiene más que ver con esa conciencia. Toda esa parte, cada uno de nosotros tenemos en sí, en nuestra constitución, algo de todo eso súper elevado. Algo, tenemos una parte que es divina por naturaleza. Esa parte que algunos llaman espíritu santo, justamente espíritu santo, no lo relacionen con la iglesia católica, relacionenlo con el espíritu que es puro. ¿Sí? Esa es la parte de ese espíritu santo, ahora, ese espíritu santo que tenemos cada uno, ustedes se darán cuenta que es nada que ver con la mente, la mente es un instrumento, nada que ver. Ahora, ese espíritu, a la vez se divide en ese espíritu, como les digo, y el alma. El alma ya es individual. Esa alma es la que tiene todos los registros de otras vidas. ¿Sí? Tiene todos los registros de todo lo que tu espíritu fue evolucionando desde que nació, ¿sí? Hasta ahora. Entonces, son conceptos muy diferentes. Bueno, es un tema interesante, pero no vamos a irnos por ahí tampoco, ¿sí? Vamos a seguir hablando de la mente porque es lo que nos interesa, y es lo que nos traba, y es lo que nos perjudica. Y en cada sesión de Bionergia Aurea, en cada taller, vemos que el no dominio de nuestra mente es lo que nos genera los mayores conflictos al ser humano. En cualquier aspecto, pareja, dinero, salud, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ya tenemos lo que es la mente. ¿Qué es la mente, entonces? ¿Sí? Es una parte nuestra, ¿sí? Que está separada de lo que es cuerpo y de lo que es espíritu. ¿Sí? Es una parte diferente. Podríamos decir que tenemos tres partes. Mente, cuerpo, espíritu. La mente nos fue dada, por quien sea que nos haya creado, ¿sí? Nos fue dada para crear. Esto es muy importante. Para crear. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay animales que ahora están despertando mente? Pero no todos los animales tienen mente. Los vegetales no. Sienten y tienen todo lo demás, pero no tienen mente. Los árboles no pueden decidir. Ay, ahora vamos a cambiar, no vamos a vivir a otro lado. Ahora vamos a hacer, sacamos las raíces y nos vamos a otro lado. No. Los animales todavía no tampoco. ¿Sí? Hay algunos que están generando mente. Hay estudios, ¿sí? Tampoco voy a entrar porque es un tema interesante, pero no es lo que estamos trabajando ahora. Vamos a tratar de centrarnos en esta temática, ¿sí? Entonces, ¿la mente para qué sirve? Bien. La mente sirve para que cada uno de nosotros genere su propia realidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que cada uno de nosotros diga, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Qué quiero lograr en mi vida? ¿Quiero quedarme acostado o voy a levantarme y voy a ir a trabajar? Yo decido, yo quiero decidir hoy mimar a los que quiero. Yo decido saludar, yo decido comer, yo decido qué es lo que hago y qué es lo que no hago en mi vida. Ahora, sin la mente, nacemos, tenemos instintos, percepciones, un montón de cosas muy interesantes, pero vamos a depender siempre de un otro, ¿sí? Como los bebés, como los niños, que nos den de comer, que nos cubran esas necesidades, ¿sí? Por eso nuestro ego, cuando nos quedamos enganchados, todos nos quedamos enganchados a nivel inconsciente, de ese ego que no quiere crecer. ¿Por qué? Porque siempre depende del otro que nos dé cariño, que nos dé amor, que nos dé dinero, que nos dé... Depender de un otro. Hacernos conscientes de nuestra mente es, por sobre todas las cosas, ¿sí? Diferenciar quién está en control de nuestra propia vida. Nuestra mente nos dice, ¿sí? Si vos decís, mi mente está en otro lado, bueno, no estás dirigiendo tu vida. ¿Por qué la estás dirigiendo un recuerdo, el otro, lo que sea? Pero no estás vos en el aquí y ahora. Si estás en el aquí y en el ahora, ahí estás en posesión de tu mente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿para qué entonces está hecha esa mente? Para crear, ¿sí? ¿Qué sucede cuando no estamos creando? ¿Sí? Bueno, hay muchas preguntas que podríamos hacernos, ¿no? ¿Cuándo estoy creando, por ejemplo? Y estoy creando cuando estoy imaginando algo, cuando yo estoy planeando el futuro, cuando estoy planeando qué voy a hacer en el día, cuando estoy planificando, creando un plan. Diciendo qué sí, de qué no, discriminando en el día a día. Ahí estoy usando mi mente, ¿sí? Para crear. Bien. Ahora, cuando no creamos, ¿qué hace la mente? Tienen que reconocerme que la mayoría del tiempo nosotros no creamos. Estamos a la deriva de nuestra mente. Bien. ¿Qué hace entonces la mente? Si no está creando y fue puesta ahí para crear, ¿sí? Porque la culpa no la tiene la mente. Ni Dios que nos dio la mente. Ni la naturaleza que nos dio la mente. ¿Sí? No es culpa la palabra, pero sí responsabilidad. La responsabilidad la tiene cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mente? Para crear, la mente tiene acceso a esa base de datos, ¿sí? La mente conecta con esa base de datos donde está toda la información de lo que nosotros somos conscientes. ¿Cómo me llamo? ¿Cuáles son las creencias básicas? ¿Soy un hombre? ¿Soy una mujer? Todas las creencias, convicciones más superficiales, esas son las que vienen a nuestra mente, ¿sí? ¿Qué hace la mente con eso? Lo que fue hecha para hacer, va a ser su funcionalidad. Hacer juicio, crítica para diferenciar. ¿Por qué? Porque es lo necesario para crear. Si vos estás en un taller, vamos a suponer de costura y tenés un montón de telas, ¿sí? Para hacer, costura, un montón de telas. Para crear, por ejemplo, un vestido, una vestimenta, tenés que seleccionar primero, hacer juicio de si esta sí, esta no, ¿sí? Tenés que seleccionar cuál tipo de, por ejemplo, de tela vas a usar, ¿sí? Entonces, tu mente tiene que hacer ese juicio. ¿Qué sucede cuando no estamos creando? Bien, cuando no estamos creando, la mente hace juicio de todo, todo dato, de toda información que se cruza por nuestra mente, ¿sí? Veo algo y hago un juicio. Qué lindo, qué feo, no me gusta, no me gusta esto, me gusta esto, qué mal que me hace sentir. Así nos estresamos, así vivimos. De acuerdo a dónde se va fijando nuestra mente, así es lo que vamos creando en nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa información, si no la usamos para crear, nos afecta. La bioenergía, lo que te va a preguntar cuando vos estás en una sesión, en un taller, lo que uno ve, es en qué te está afectando esa información. Más allá de que vos detectes si está en la mente, después lo que hay que ver es, ¿te está afectando? ¿Cómo sabes vos si te afecta una información o no? Si te preocupa, si te molesta, si te perturba, si te enoja, si te disgusta, son todas facetas de que te afecte esa información. Yo te estoy nombrando solamente las que te causan daño, porque una información te puede afectar positivamente. Las positivas las dejamos. Si hay algo que te hace feliz, si hay algo que te hace libre, esas bienvenidas sean. Son las que tenemos que lograr que nuestra mente se afecte bien. Por ejemplo, una técnica que es fabulosa para afectar bien a tu mente es el Hoponopono. El Hoponopono es disponerse a que tu mente conecte con todo lo que lo afecte bien. Bien, ¿sí? Pero no es solamente eso. Por lo tanto, ahora estamos viendo el otro canal, lo que nos daña, lo que tenemos que quitar de nuestra vida, lo que tenemos que separar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué nuestra mente cuando no estamos creando nos afecta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa mente cuenta con esos datos. ¿Cuáles son los datos? Y toda la información que viene de parte de las creencias, solamente nuestras, no. Es toda esa información que recibimos de nuestros ancestros, del colectivo humano, de lo que me dijeron, de lo que escuché, de lo que me enseñaron en la escuela, de lo que mamá me dijo que estaba bien y que estaba mal. ¿Sí? Un montón, todo este tipo de cuestiones que uno va a analizar y a limpiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si estaría todo perfecto a esa información, crearíamos mundos maravillosos cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestra vida no es exactamente lo que deseamos. ¿Por qué? Porque justamente hay mala información grabada ahí en nuestra mente. Hay mala información, hay malas interpretaciones. ¿Sí? Hay identidad equivocada, actuamos copiando como me gustaría ser. Y muchas veces tenemos esas personalidades que no son propias. No son propias, ¿sí? Hay un programa hecho de eso. Bien. Espero que vayan siguiendo, me gustaría que me vayan diciendo si van comprendiendo toda esta temática. Si la estoy explicando bien. ¿Sí? A ver. Entonces, vamos a retomar de acá. Tenemos que esta mente, ¿sí? Crea. Entonces, por lo tanto, conecta con esta información y que no tiene opción. No es culpa ni de la mente ni del otro, la información que nosotros tomamos. No hay otra alternativa. La única opción que tenemos como seres humanos es detectar a dónde está mi mente ahora. Si yo me hago esta pregunta, voy a detectar en qué estoy pensando. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que yo pienso va a detonar, va a detonar, ¿sí? Sale la información. Lo que pienso después trae, como encadena, hace que yo sienta algo. Pienso, siento. ¿Sí? Siento algo y eso me va a hacer actuar de una manera determinada. Por ejemplo, voy caminando por la calle. Veo que alguien tiene hambre. Veo a alguien, esas personas que están ahí en la calle. Y vos conectás, por ejemplo, con una memoria de haber pasado hambre. Eso me hace sentir mal, triste. El cuerpo se siente mal, siento una emoción, una sensación. ¿Y qué hago? ¿Sí? Entonces, yo me voy mal, triste. Y después, capaz que llego a mi casa y estoy enojada, estoy molesta y no sé por qué. ¿Sí? Entonces, la mente termina originando un montón de cuestiones en el ser humano. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante detectar dónde está mi mente ahora. ¿Sí? Y ver también en qué, en todas esas partes, dónde están nuestros problemas. Porque en mucha gente quizás están en la mente misma, ¿no? Hay mucha gente que piensa, 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 piensa. Problemas. La mente está en el futuro. ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a hacer para apagar la luz? ¿Cómo voy a hacer para apagar esto? ¿Cómo voy a hacer para resolver el problema con mi pareja? ¿Cómo voy a hacer para resolver tal cuestión? No voy a poder, no me voy a sanar. Esto tendré... O sea, a ver. ¿Sí? Están las preocupaciones. Hay otra gente que está enganchada en el pasado. Vive pensando que el tiempo eran los de antes. ¿Han escuchado a ese tipo de gente? El tiempo eran los de antes, ahora está todo mal. Entonces, están enganchados o recordando a alguien. No pueden sacarse de la mente a alguien que han amado mucho. ¿Sí? La mente o está para adelante o está para atrás. No está ahora. ¿Sí? ¿Sí? Y hay gente que la problemática ya no la tiene en la mente, la tiene en lo que siente. Hay gente que está deprimida. Me siento triste, me siento mal. Tengo dolores en el cuerpo. ¿Sí? Y no saben por qué. Entonces, ya pasó a otro nivel. A nivel emocional. Las personas que están tristes, ¿sí? Las que tienen este todo tipo de emociones. Y ya está la gente que actúa. Se pelea con los otros. Tiene celos. Está siempre mirando qué hacen los otros, qué le hacen, qué no le hacen, me reconocen, no me reconocen. Está como en otro nivel, ¿no? ¿Sí? Pero todo se originó ¿a dónde? En la mente. Todo se originó en eso que detonó. Entonces, si nos da la pregunta, ¿dónde está mi mente ahora? Otra va a ser, otro va a ser el resultado de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque al menos tenemos una opción. Si yo de todo no me doy cuenta que estoy actuando con alguien de mala manera, tengo que ir para atrás y decir, a ver, ¿dónde fue que yo pensé mal de esto? Y que derivó en una emoción, que derivó en una reacción, ¿sí? Entonces, todo se va a ir a ver a la mente, ¿sí? Bien. Entonces, algo que quiero dejar claro también acá, voy a aprovechar, a dejar bien en claro, es que, ¿qué no es mente? Porque ahora pareciera que todo es la mente, nada más, ¿sí? Lo que no es mente, ¿saben qué es? Los instintos. Los instintos no son mente, ¿sí? Los instintos nos surgen y no tienen nada que ver con la mente, ¿sí? Otra cosa que no son mente son las sensaciones. Uno puede tener una sensación que te quema, que te arde, que te pica, que todo este tipo de sensaciones, el hormigueo, esas sensaciones no son mente, ¿sí? Y también están las reacciones, como les dije antes, ¿sí? Reacciones es, de la nada salís corriendo, de la nada te paralizás. Estas reacciones ya tienen que ver con el sistema nervioso central y pueden no tener que ver con la mente, aunque casi siempre las detona la mente, ¿sí? Ahora entienden por qué por tantos siglos se ha intentado controlar la mente, ¿sí? Y por qué tantas, tantas culturas y todo esto de este manoseo a nivel político, a nivel económico y a todo nivel, ¿no?, de manejar a las masas, porque si manejan nuestra mente, por ejemplo, con una publicidad, ¿sí? Una publicidad que nos hace creer que nosotros necesitamos comprarnos el último celular que salió porque tiene esa necesidad, nuestra mente dice, lo necesito, ¿sí? Y no nos importa más nada y queremos comprar nuestro celular, aunque el celular nos dé lo mismo, no hagamos más nada con ese celular, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la manipulación, ¿sí? Está en ese que maneja tu mente. Pero, recordá, recordá, si bien es verdad que nos quieren manejar siempre, también hay que tomar conciencia que cada quien, cuando toma posesión, cuando toma contacto con la mente en el aquí y ahora, y vos decís, ¿a dónde está mi mente ahora? Podés decir, uy, estoy enganchado pensando en la publicidad que me decía que tenía que comprarme y estaba pensando que tenía que comprarme un colchón nuevo. Ay, estoy pensando, ay, no, estoy pensando en tal cosa, no, pero ahora, ¿qué quiero hacer? No, ahora tengo que limpiar mi casa, ahora quiero disfrutar de mi familia, ahora quiero, ¿sí? Entonces, es la conciencia de uno mismo, ¿sí? Y voy a aprovechar acá también porque es muy importante, créanme, que veo la oportunidad y es muy, muy importante. Hay mucha gente que, como ustedes saben, hice dos videos, dos programas, hablando del joponopono. El joponopono es una técnica maravillosa, muy maravillosa, ¿sí? Es muy linda, pero no es para todo, ¿sí? Como siempre digo, a mí me encanta, yo la utilizo, pero como todo, ¿no? A mí me gusta saber qué quiero, a mí me gusta dirigirme a lo que quiero y conseguirlo. Porque para algo me dieron una mente, para algo me dieron una conciencia. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene algún problema físico, nació con eso, lo que a mí me nace de decir es, este, esa persona tiene que dirigirse a resolverlo, aunque no hayan podido resolverlo los demás. Pero tiene que dirigirse hasta que consiga esa solución, ¿sí? Y el joponopono no lo trae, ¿sí? El joponopono es maravilloso, como les digo, pero es otra cosa, es fluir y todo lo que está dado, escrito, va a venir. Todo lo que no está escrito, no va a venir. Porque no está escrito en nuestras memorias. Por lo tanto, por eso hay gente que hace joponopono y está feliz y divina y todo le va a espectacular. Y hay gente que no. Entonces, usemos joponopono, pero también aprovecha las herramientas, crea tu propia realidad. Esto no son cosas irreconciliables, ¿sí? Son cuestiones que, sobre todo, tienen que estar juntas. Vos hacé lo que tenés que hacer, dirigite y ahí sí confía en la divinidad para que todas esas casualidades lleguen a vos, ¿sí? Que son cuestiones diferentes. Muy bien. Ahora lo que voy rápidamente a explicarles, porque creo que es muy importante. Ustedes saben que la bioenergía áurea no es que habla de las temáticas nada más, ¿sí? Más allá de lo que está en los libros, la bioenergía tiene algo espectacular, que bueno, es lo maravilloso, ¿no? Que tiene, que para mí me sigue maravillando hasta el día de hoy. Y es que puede detectar cuál es la verdadera causa en el momento. No hace falta leerla de un libro, porque como siempre digo, mi mente tiene que estar neutral para que yo pueda conectar, yo o vos, cualquiera que lo haga, tiene que estar súper neutral. Nada de juicio, nada de crítica. Esa mente tiene que estar vacía para poder conectar con la información, ¿sí? De la conciencia. Por lo tanto, ahora ustedes van a saber cuáles son esas cinco causas principales de hoy en día, que tenemos nosotros, los compañeros de era, de ahora, ¿sí? Que somos todos nosotros. Esto que estamos compartiendo estas épocas. ¿Qué me dice a mí la bioenergia aurea que está? ¿Dónde están, sobre todo, las causas principales por las cuales nuestra mente no están en el aquí y el ahora? ¿Les interesa saberlas? Espero que sí. Bueno, vamos a la primera, ¿sí? La primera es que nuestra mente, ¿sí?, rechaza y resiste a la realidad tal cual se presenta. Esa es la primer causa. Nuestra mente, de alguna manera, ¿sí?, rechaza lo que ve y cómo son las cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, un ejemplo que les puedo poner es, todas estas cosas que a uno se le cruzan, ¿sí?, y díganme si hay alguien que no, me parece raro, ¿no? Esto lo compartimos todos en nuestra época. Uno dice, ¿por qué tiene que haber gente que pase hambre? ¿Por qué tiene que haber tantos niños que mueren de hambre, siendo que hay tantas instituciones que se llenan de riquezas, por ejemplo? ¿Por qué sucede esto en el mundo? ¿Alguien se lo preguntó? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué se permite que ciertos grupos, ¿sí?, políticos, religiosos, que está todo mezclado, ¿sí?, que son fanatismos, mate la gente impunemente? ¿Alguno se preguntó? ¿Sí? Desde este punto de vista, aunque digamos, uy, qué bárbaro este mundo, no podemos, el ser humano todavía, nosotros miramos eso y decimos, no lo puedo aceptar, yo no lo puedo aceptar. O sea, nuestra mente es como que queda muy chiquita a la par de eso. Y por otro lado tenemos todo este tema de amor incondicional, tengo que amar al que mata como al que no. A ver, todos tenemos nuestras limitaciones y es muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre digo, todos tenemos nuestras limitaciones, ¿esas limitaciones dónde están? ¿En la mente, en el ser humano, que es una porquería, como hay muchos que piensan? Para mí, no. Está en esa mente que está formada, ¿sí?, siendo porque yo me siento mejor que ese que mata. Yo me siento mucho mejor. Yo digo, yo no soy mejor persona, yo no mataría a otro, ¿sí? Sin embargo, no sabemos cómo hubiéramos sido si nos hubiéramos criado en esa religión, si pensáramos lo que piensan esa gente. Y esto es muy duro de aceptar. Entonces nos creemos, ay, yo soy excelente, yo soy buenísima, ¿sí? Entonces, esta parte de nuestra mente nos hace juzgar al otro y, obviamente, nos hace sentirnos diferentes y rechazamos esa realidad. Entonces, esa es la primer causa por qué nuestra mente, ¿sí?, nos afecta. Recuerden lo que les dije, ¿qué hace nuestra mente que nos afecta? Nos preocupa, nos molesta, nos perturba, nos enfada, nos disgusta. Y ahí vienen todos los problemas. Vamos a la segunda, ¿sí? Porque, como siempre, estos temas son interesantes y se pasa, ¿sí? Se pasa el tiempo. Bueno, vamos a la... Mientras tanto, le digo a Laura, por favor, espero que esté juntando las preguntitas, ¿sí? Me parece que sí. Bueno, para ir, si puedes, puedes escribirla en el chat, así yo la voy leyendo, ¿sí? Muchas gracias por acompañarme, qué cantí es gente, qué lindo, gracias, gracias, en serio. Gracias. Bien, vamos a lo segundo. La Bionergia Aurea, esta investigación que hice, me dice, la segunda razón por la cual, la razón mayoritaria, cada uno de nosotros, ustedes saben que tenemos eso específico de nuestra vida, ¿sí? Somos diferentes específicamente. Pero piensen que si ustedes contemplan estas causas, al menos, ya van a poder diferenciarse, aunque sea de la masa de todos, ¿sí? Aunque sea del todos, al menos vamos a tener nuestra mente más limpia, ¿sí? Vamos a lo segundo. La segunda causa es la mala interpretación. ¿La mala interpretación de qué? Ustedes saben que la mente tiene que, como les dije antes, tiene que discernir, que sí, que no. No puede quedarse con todo, ¿sí? Miramos algo y tenemos que elegir qué miramos, con qué nos quedamos, ¿sí? Conocemos una persona y aunque no nos demos cuenta, hay algo que nos gustó y algo que no, y ya discernimos. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Nos demos cuenta o no, ¿sí? Entonces, la segunda causa de que nuestra mente no esté puesta al servicio de nuestra creación neutral, ¿sí? Es justamente la mala interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando interpretamos mal, la interpretación tiene que ver este, yo creo que esto es de tal manera. Ahí entran en juego los opuestos. Lo que está bien, lo que está mal. Entonces, yo miro y digo, yo interpreto que esto está mal. Yo interpreto que esto está bien. Yo interpreto que este no debería hacer esto. Yo interpreto que a mí me deberían reconocer más. Yo interpreto que a mí me tendrían que tratar de otra manera. Esas son interpretaciones que hace uno. También vos tenés que pensar que lo hace tu mente, no hace nuestra mente. Y así estamos esperando que los otros actúen de acuerdo a la interpretación que nosotros tenemos. Y ni se enteraron los otros. Y por eso la información es tan confusa. ¿Sí? Bueno, sobre todo en las parejas. Vamos a hacer algún día un programa hablando de todo este tema de la información porque es muy interesante. Bueno, entonces, lo segundo sería todos estos conflictos entre opuestos porque nosotros, cada uno de nosotros interpreta, de acuerdo a esas creencias, a esa información que tenemos, ¿sí? Que está bien, que está mal. Entonces ya nos diferenciamos otra vez del resto. ¿Sí? Esa mente está otra vez en conflicto, sería, con el mundo. ¿Sí? Bien. Vamos a lo tercero. Lo tercero es la falta de neutralidad. La falta de neutralidad en la valoración. Ahí explico. Falta de neutralidad en la valoración. Falta quiere decir que no hay. Valoración, ¿sí? No hay neutralidad. La neutralidad es ni bien ni mal. Neutral. Si yo les estoy diciendo que, ¿sí? Todo va a depender de lo que vos creés que estás haciendo, ¿sí? Y va a depender de las creencias de que si algo está bien o está mal. Y si nos están diciendo que en el universo no hay nada bueno ni malo, depende de la intención que vos tengas, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Tenemos un problema acá. ¿Por qué? Porque nosotros desde el vamos, desde inicio, desde que somos chiquititos, empezamos a valorar algunas cosas como buenas y como malas, ¿sí? Entonces, para mí, por ejemplo, yo estoy en pareja y para mí lo más importante es el cariño que me da mi pareja. A lo mejor para él lo más importante es la comunicación. O quizás para otro lo más importante es que haya dinero. Para otro el silencio. Para otro, entonces. Ese es el problema. Cada uno valora de forma distinta. ¿A qué le das valor en tu vida? ¿Sí? ¿Estás seguro que todos los que comparten tu vida valoran las cosas de la misma forma tuya? Esto lo podemos ver en los regalos, por ejemplo. Hay gente que valora mucho el tiempo propio. Entonces, esa persona que valora mucho el tiempo propio va a ir a visitarte, te está brindando lo mejor de sí. Y vos a lo mejor esperabas un regalo. Otro tipo de regalo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto lleva a interpretaciones erróneas. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto hace que seamos diferentes en cuanto a lo que creemos que algo es valioso y lo que no. Por ejemplo, acá habrá personas, miren la cantidad de gente que somos, 110, 112, marca muchísima, ¿sí? Para el vivo. Por ejemplo, toda esta gente que está aquí. Habrá mucha gente que valorice esta conferencia y si la valora, la va a utilizar para su vida. A partir de ahora ya va a ser diferente, al menos lo que piense, ¿no? Porque lo va a considerar. ¿Dónde está mi mente ahora? Y hay gente que lo va a escuchar y se va y va a hacer un programa más. La verdad no le va a llegar, no lo va a interpretar o a lo mejor no le gustó algo de mí. No le gustó las palabras que dije, no le gusta cómo estoy vestida, no le gusta mi tono de voz. Hay muchas cuestiones, ¿está bien? Que no pasa por si la gente es buena o mala. Pasa por muchas otras cuestiones, ¿está bien? Bien, entonces, rechazo resistencia a la realidad lo primero. Lo segundo, mala interpretación. Lo tercero, la falta de neutralidad en la valoración. Tendríamos que ser neutrales. Darnos cuenta que no todos valoran las cosas como cada uno. Lo cuarto, es una estrategia mental. ¿Qué es una estrategia mental? Nuestro ego, o sea, la mente ya programada, ¿qué hace? Dice, esto de la realidad no me gusta y se desconecta. La mente que se desconecta a propósito. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque a la larga, ¿qué es lo que sucede con esta estrategia mental? Vamos perdiendo la memoria y viene el tan temido Alzheimer. ¿Sí? Viene el Alzheimer, vienen los olvidos, viene la falta de memoria. Vienen chicos, y yo esto créanme que lo vivo, ¿sí? Chicos, adolescentes, niños, que se olvidan lo que ayer les enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad. ¿Qué es lo que está pasando? Estaban ahí, pero no estaban. La mente se fue a otro lado. ¿Por qué? Porque para la mente es doloroso, es molesto. Entonces la mente dice, más vale, me desconecto. No quiero escuchar eso. Se desconecta y están como si fuera en blanco. La mente se conecta con otra cosa. Esto es algo más bien psicológico, porque yo estoy segura que todos me van a entender. ¿Sí? No les ha pasado nunca que están prestando atención y de golpe les pasó otra cosa por la cabeza y de golpe dijeron, uy, no estoy prestando atención. La mente se fue para otro lado, porque la mente desconectó. Es una estrategia mental y nos está diciendo que está en cuarto lugar en el mundo. Es algo muy importante y muy interesante para hacer investigaciones. Los invito a todos los que hagan investigaciones a que la hagan. Y si me necesitan para eso, cuenten conmigo. Por favor, yo sé que hay mucha gente que son profesionales y que investigan. Yo los invito a que hagan investigaciones, porque esto es muy, muy interesante. Lo quinto es no apreciar el presente. Lo quinto sería no apreciar el presente. ¿Qué es la apreciación? Es cuando, antes hablábamos de valoración, cuando puedo decir este, qué bien que esté hablando en este momento. Qué bien que esté viva. Qué bien que todavía salga el sol. Qué bien que mis funciones vitales funcionen. Esto es apreciar la vida. Y esto es llamativo y es alarmante. Piensen que está en quinto lugar. O sea que la mayoría de nosotros tenemos este problema. Entonces, ¿estás apreciando tu vida? Con tu mente. Tu mente aprecia lo que tenés. El Hoponopono, como yo les digo siempre, que es una técnica maravillosa. Una de las cuatro de esas vertientes que tiene para conectar con lo más divino, es agradecer. Para agradecer, vos tenés que conectar con lo que vos apreciás. Yo creo que es lo más importante del Hoponopono. Cuando vos decís, ¿sabés qué? Es suelto, suelto las memorias, no me doy cuenta. Vamos a suponer que vos te das cuenta que estás desconectando. Y decís, no sé cómo hacerlo. Entonces vos decís, me pongo a Sejo, Hoponopono. Y pensás, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Al decir gracias, aunque la persona crea, estás repitiendo palabras. No, repetición es repetición. No es conexión con la divinidad. Repetición no es repetir como loro. Eso no, ¿sí? Entonces, cuando vos estás diciendo gracias, tenés que conectar con algo. El solo hecho de decir gracias te va a llevar a decir, gracias por qué. Gracias porque estás acá compartiendo este programa. Gracias porque hay tanta gente linda. Gracias porque estamos haciendo esta conferencia. Gracias a mí. Gracias a Laura. Gracias a la Bionergia Aurea. Ahora, nosotros somos todos actores acá. Gracias a la vida que nos permite reunirnos en un espacio tiempo propio para juntos evolucionar. ¿No es maravilloso? ¿Sí? Si lo tendríamos que pagar con dinero esto. Ustedes creanme que yo lo pagaría. Y, Gaby, ¿cuánto pondría? Yo tendría más dinero. Y juntamos a 124 personas que estamos ahora en vivo. Yo, sí, les pago a todos para venir a vivir esto. En otras épocas, la humanidad ni lo hubiera pensado. Cada uno desde su propia casa lo está disfrutando, lo estamos compriendo. Nosotros estamos expandiendo conciencia juntos. Por lo tanto, ¿sí? El apreciar el presente es prioritario para tener nuestra mente controlada. ¿Sí? Esto sería lo quinto. Esto sería lo que nos permite. Y, Gaby, ¿sí? Esto sería lo que nos permite. Y, Gaby, ¿sí? Y, Gaby, ¿sí?